Compra las mejores monedas y más seguras en Buififacoins. Clica en comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar, selecciona el método de pago y aplica el código DERKI para tener tu descuento. Buififacoins, link en descripción. ¡Hola todos, chaguin! ¡Un nuevo vídeo de FIFA 22! Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros la mejora 10 más 85. Ha vuelto a salir esta semana. No, no es repetible infinitamente, como muchos pensabais que iba a salir por el SBC de Mendy, pues no, no ha sido así. Pero bueno, es la mejora 10 más 85, igual que ha salido en las otras semanas. Esta vez se puede hacer una vez por día, creo que antes era una vez cada dos días, pero no estoy seguro. Lo que sí que es la mejor, mejora 10 más 85 que ha salido hasta la fecha. ¿Por qué? Porque pide lo mismo, pero te pueden tocar más cosas, porque estamos en el lote 3 de Futis, que está Cristiano Metamorfo, Messi Metamorfo, Sinoa Metamorfo, etc. Así que bueno, dicho esto, ponedme en los comentarios que os ha tocado la mejora, por supuesto. Así que nada, si os suscribís al canal con la campanita activa y le das el like en este vídeo, te tocará algo chetadísimo en esta mejora. Si no te suscribes, no te va a tocar absolutamente nada y aparte, eres francés. Dicho esto, comentaros también que en la descripción tenéis mi Twitch, mi TikTok, mi Twitter, mi Instagram, todas mis redes sociales, así que seguidme por ahí para no perderos absolutamente nada, porque estoy subiendo contenido diario bastante tocho. Así que nada, sobre todo por TikTok, estoy haciendo mucho contenido, así que seguidme por ahí. Deciros también, ¿vale?, que subo diariamente aquí a YouTube, todos los SBCs, objetivos, filtraciones, todo lo que sale de FIFA 22 y de FIFA 23, pues ya dentro de poquito, cuando empiece el juego, ¿vale? Así que nada, dicho esto, si entramos a SBCs, nos vamos a Footies y nos vamos hacia la derecha en consola, hacia abajo en la web app, ¿vale? Como veis no estoy en mi casa y por eso no grabo en consola, grabo desde la web app. Así que bueno, mejora de 10 jugadores de 85 más, intercambio en la plantilla por un sobre con 10 jugadores solo único, con valoración 85 superior. Sencillo, ¿vale?, repetible una vez, 23 horas y 49 minutos, es lo que queda para que se pueda volver a repetir. Y dura una semanita, ¿vale? El sobre que nos dan es intransferible, así que bueno, nos piden unifo, un touch, valoración 87 y química 55. Exactamente igual que las otras veces. Alineación 433, así que no queda otra que ponernos a ver la solución más barata a este SBC, ¿vale? Son 90.000 monedas, bastante bien de precio, la verdad, para ser, no, 90.000, no, son 80, 70.000 monedas, está bastante, bastante barato. Así que bueno, esta solución, bueno, la solución más barata siempre es hacerlo con cosas del club, ¿vale? Por supuesto. Si no tienes cosas en el club, ya sí que tienes que ponerte pues a comprar jugadores, ¿vale? Así que nada, si tienes que comprar jugadores, aquí tenemos la solución más barata. También esta solución os ayuda un poco a los que tengáis varios jugadores en el club, ¿por qué? Porque esta plantilla es literalmente la situación en la que estamos todos, ya lo expliqué el otro día. Tenemos muchas medias altas, 94, 95, 93, 90 y muchas medias bajas, 80, 81, 79, pero no tenemos medias de 83, 84, 85, 86. Yo creo que estamos toda la comunidad de FIFA igual, así que esta plantilla, pues literalmente, es como estamos todos, tres Sips de media grande y el resto de jugadores de media bajita, excepto Jandanovic, así que bueno, intentad hacer el SBC con el club como siempre, si no tenéis medias en el club, esta es la solución más barata por unas 70.000 monedas, ¿vale? Así que bueno, mi sobre lo tendréis abriendo en TikTok, ¿vale? Así que seguidme en TikTok para ver por ahí el vídeo de cómo abro mi sobre, dejar vuestro sub, por favor, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.